El viento me dirá si no vas a volver Y el calor de tu piel te calienta mi piel El sol contestará con notas de placer Si recuerda el ayer, si recuerda mi piel Sentirá mi desliz, mi correr tras de ti Simular o encontrar las heridas que dejó el adiós Que dejó el adiós Para vos, Raúl Valdivia El viento me dirá si no vas a volver Y el calor de tu piel te calienta mi piel El sol contestará con notas de placer Si recuerda el ayer, si recuerda mi piel Sentirás mi desliz Sin mirar, no encontrar las heridas que dejó el adiós Los daños colaterales del amor El calor de tu piel te calienta mi piel